Hasta hace algunos días, este era el logo que identificaba a la Corporación Municipal de Deportes de La Pintana. Dicho símbolo proyectaba la imagen del triunfo de nuestras escuelas en las distintas competencias. Pero ahora, tras finalizar el primer concurso de integración comunal, denominado Tú crea el diseño, nosotros a los deportistas, la institución líder en formación deportiva de la zona sur de Santiago, tiene un nuevo logo para lucir. Como vemos en pantalla, el nuevo escudo de los atletas pintaninos mantiene los colores corporativos, a lo que suman una estructura moderna con tres personas que abrazan un fondo central, donde cohabitan un deportista y una estrella. El símbolo ganador del concurso fue escogido por una comisión integrada por el presidente de la Corporación de Deportes y distintos directores de la Municipalidad de La Pintana. Bueno, es una imagen mucho más fresca, tiene los colores institucionales, ¿cierto? Esto tiene una fuente, una letra diferente también a las de las anteriores. Y esperamos llegar con este logo nuevo a mucha más gente y que nos reconozcan a nivel nacional y lógicamente aquí en la Comuna de La Pintana como la institución encargada del deporte en la comuna. El primer concurso de integración comunal que organiza la Corporación Municipal de Deportes de La Pintana logró que diseñadores de distintos sectores de la comuna fueran parte de la creación de su nueva imagen corporativa. Para nosotros es muy importante que la comunidad trabaje de la mano y trabaje con nosotros, trabaje de la mano con nosotros y trabaje con nosotros para poder tener una sinergia y una integración bastante importante hacia la gente de La Pintana y de la gente de La Pintana hacia la corporación. Entonces el balance es bastante positivo porque llegaron un número importante de diseños, un número importante de propuestas de donde se pudo escoger el nuevo logo de La Pintana. Me parece una excelente iniciativa. Muy bien que la Corporación de Deportes haya hecho participar a los vecinos en la creación del logo. Eso habla de la participación, del espacio que está creando la municipalidad para que los vecinos se desarrollen y puedan demostrar sus habilidades. Los participantes del concurso de creación del nuevo logo de la corporación también se mostraron satisfechos con esta iniciativa. Todos agradeceron la oportunidad que se les brindó, destacando la inclusividad de nuestra iniciativa. Yo pienso que es la mejor forma de haber escogido un logo, ya que todos se hacen parte de la corporación y no es una entidad aparte, sino que es de toda la comuna. Me parece perfecto la forma que lo hicieron y el logo que salió, igual me parece que es buena elección. Próximamente, comenzaremos a implementar el nuevo logo tanto en la vestimenta de nuestros deportistas, como en la señalética del estadio y el gimnasio municipal. Queremos que este logo esté presente en cada actividad deportiva que se realice en La Pintana, como reflejo de la garra, el talento y unión que existe entre los vecinos de nuestra comuna.